Hace algunos días hizo popular la noticia de que tres misiones espaciales se dirigían a Marte, o sea al planeta Marte no a Marte, el rover Perseverance de la NASA, la misión Tianwen-1 de China y el orbitador Hope de los Emiratos Árabes Unidos. Y si surge la pregunta obligada, ¿cuál es la prisa por ir a Marte? Y la principal de todas, ¿de qué nos sirve enviar naves al espacio teniendo tantos problemas aquí en la Tierra? Hola, ¿qué tal amigas y amigos científicos? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de la exploración espacial. Comencemos. Para empezar, no es que todas las agencias espaciales tengan prisa por ir a Marte porque encontraron algo. En realidad todas estas misiones están planificadas desde hace muchos años y se están lanzando en esta época porque justamente ahora es cuando la Tierra y Marte están más cerca. Resulta que cada 26 meses la Tierra y Marte se acercan mucho. Es en esta fecha cuando es mejor lanzar naves espaciales hacia ese planeta ya que van a tardar menos tiempo en llegar y por lo tanto hay una mayor probabilidad de que lleguen. Solo es eso. Simplemente esta es una de las mejores fechas para enviar cosas a Marte. Ahora sí al meollo de este asunto. ¿Para qué sirve enviar naves a Marte? ¿Para qué sirve explorar el espacio y las estrellas? Vamos a abordar esto por partes. Primero que nada, mira a tu alrededor. ¿En qué estás viendo este video? ¿En un teléfono? ¿En una computadora? ¿En una tablet tal vez? Sea cual sea el medio en el que estás viendo este video, todos los aparatos electrónicos usan chips, baterías, cables, pantallas y todas esas cosas fueron desarrolladas gracias a la exploración espacial. Los deodos emisores de luz, o sea los LEDs que tienen las pantallas, fueron inventados por la NASA para dotar de luz las plantas que cultivan en la Estación Espacial Internacional. Cada vez que consultamos el tiempo o el clima, antes un satélite espacial tuvo que haber monitoreado ese lugar. Toda la red de cables submarinos que proporcionan internet, así como las computadoras, también son obra de la exploración espacial. La ropa que utilizan los bomberos fue desarrollada a partir de las prendas que se utilizan en los trajes espaciales. La aspiradora, el taladro y todos los aparatos inalámbricos también se inventaron gracias a las necesidades de las misiones espaciales. Los termómetros que se utilizan para medir la temperatura, esos que te vuelan las neuronas, también fueron diseñados por la NASA. Los paneles solares, que son una de las mejores alternativas de energías renovables para el futuro, fueron creadas inicialmente para dotar de energía a los satélites artificiales. Increíble. Entre muchísimas otras cosas, el sector tecnológico es el más beneficiado por la exploración espacial. Pero claro, uno pensaría que todas esas cosas son imprescindibles. Lo primero es la salud. Bueno, resulta que el sector de la salud es la segunda área de las ciencias más beneficiada por la exploración espacial. ¿What the fuck? ¿No me crees? Mira. En el espacio, el ambiente es mucho más hostil que en la Tierra. No hay gravedad. No hay campo magnético y tampoco hay agua ni aire. Porque toda la tecnología que se ha desarrollado para poder mantener humanos en el espacio, también ha ayudado a los que estamos aquí en la Tierra. Uno de los más grandes inconvenientes cuando se viaja al espacio es la radiación. Debido a que en los vuelos espaciales, principalmente en los viajes tripulados a la Luna, los astronautas debían salir de la protección del campo magnético de la Tierra. Estos altos niveles de radiación pueden provocar cáncer si se exponen a ellos por mucho tiempo. Debido a esto, se crearon una gran variedad de aparatos y sistemas que permitían monitorear y medir los niveles de radiación en los astronautas. Gracias a esto, se inventaron métodos de detección de cáncer como la centellografía, la cual puede detectar el cáncer a partir de sustancias radiactivas en el cuerpo. Y también se desarrollaron diversos fármacos como la albumina, la cual se puede utilizar en combinación con otros medicamentos para combatir el cáncer. Algunas otras aportaciones a la medicina por parte de la exploración espacial fueron Los termómetros de contacto, la cirugía ocular, aparatos dentales, marcapasos, las prótesis de algunas partes del cuerpo, los sensores de movimiento, la comida deshidratada, el sistema de monitoreo a través de los ultrasonidos, detectores de humo, sistemas de purificación y potabilización del agua, entre muchas, muchas, muchas otras cosas. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte a este canal de ciencias, déjame un buen like para saberlo y toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Como ves, gracias a la exploración espacial se ha creado una infinidad de aparatos y tecnologías que han ayudado no solo a nuestra comodidad, sino a salvar muchas vidas. Pero eso no es todo lo que ha ayudado. Para esos que argumentan, ¿y por qué no se les da ese dinero directamente a los pobres? Bueno, si queremos verlo desde esa perspectiva, primero hay que analizarlo de la siguiente manera. Aquí puedes apreciar el dinero que se destina a la exploración espacial solo en Estados Unidos, el país que más invierte en exploración espacial en todo el mundo. Y aquí en comparación, el dinero que se destina a la defensa, o sea, los ejércitos. Como ves, la diferencia es gigantesca. Pero no nos quedemos ahí. Esta es la cantidad de dinero que se destina a los pasatiempos deportivos, como el fútbol y esas cosas. Como puedes darte cuenta, la cantidad de dinero que se destina al ocio es muy superior al dinero que se destina a la exploración espacial. Entonces yo aquí me preguntaría, ¿por qué no darle ese dinero que se destina al ocio directamente a los pobres? Lamento decirte que eso no va a cambiar nada. Esta es la cantidad de comida que se genera cada año en todo el mundo. Esta parte de aquí muestra la cantidad que termina en la basura. Es decir, la que solamente se produce, pero nunca llega a alimentar a nadie más que a las cucarachas. En esta otra gráfica vemos la cantidad de personas en pobreza extrema y que no tienen nada de comida. ¿Te das cuenta? Cada año producimos suficiente comida para alimentar a toda la población del mundo. Sin embargo, hoy millones de familias se van a acostar sin haber comido nada. El problema no es que haga falta dinero o comida. El problema es que aún no la sabemos distribuir bien. Esto ya no es un problema científico. Es más un problema político y social. Destinar el dinero de la exploración espacial a resolver estos problemas no solo no funcionaría, sino que sería perjudicial. Piensa en todos los avances tecnológicos que no tendríamos y en todas las vidas que hemos salvado gracias a todos los avances de la carrera espacial. Actualmente, algunos aparatos como los filtros de agua y la comida deshidratada se están utilizando precisamente para erradicar el hambre en algunos países más necesitados. Está claro que dejar de invertir o quitarle dinero a la exploración espacial, lejos de resolver el problema, solo lo empeoraría. La exploración espacial y la ciencia en general han demostrado ser una de las pocas cosas que pueden unificar a diferentes personas de todo el mundo sin importar su orientación sexual, raza, género, ideología política, religión o gusto musical. No presenta fronteras y nos ayuda a explorar todos los límites y todas las posibilidades humanas. Piensa que este mundo nos está dando más de lo que puede darnos, tarde o temprano se va a cansar, la suerte se nos va a acabar. ¿No sería ideal tener un respaldo en caso de que algo le pase a nuestro único hogar en todo el universo? ¿Una copia de seguridad en un planeta muy cercano al nuestro y con características similares? ¿Un lugar donde podamos resguardar toda la información y toda la vida que hay aquí en la Tierra? Por supuesto este planeta todavía no está perdido, los humanos no tenemos la tecnología ni el poder para erradicar toda la vida en la Tierra, para erradicarnos a nosotros mismos tal vez sí, pero a todos los seres vivos no. Aún podemos hacer muchas cosas para salvarnos del cambio climático y de los virus, pero si en el camino contamos con algo de ayuda, como la ayuda que nos dan la exploración espacial, seguramente tendremos mejores posibilidades de salir bien parados. Y por supuesto también hay otra cosa en la que la exploración espacial nos ayuda mucho, el humano es curioso por naturaleza. Los humanos antiguamente exploraban sin cesar el entorno en el que vivían, gracias a esto los primeros nómadas fueron capaces de viajar por todo el mundo y poblar toda la Tierra. La exploración nos ayudó a conocer nuevas fronteras y a descubrir nuevos mundos, gracias a ello nos expandimos y logramos conquistar un mundo entero. Tarde o temprano el humano tendrá que salir de la cuna que lo vio nacer, irse a explorar las estrellas en busca de nuevos mundos donde poder desarrollarse. Nuevos planetas verdes y azules como el nuestro en los cuales comenzar de nuevo, mientras la cuna de la vida humana sigue su camino en la historia del universo en un mundo sin nosotros. ¿Y tú? ¿Consideras que invertir dinero en la exploración espacial ha beneficiado tu vida de alguna manera? Déjame saberlo en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que veas este otro video donde te explico cómo salvar el mundo en caso de que se avecine un asteroide. Por supuesto déjame un rico y suculento like, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y suscríbete a este canal de ciencias. Adiós.